Ok, se supone que me tienen que quedar estas cosas, ¿sí? Ok, creo que este es como el arroz. ¡Me lo he hecho todo encima! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es María Juliana y bueno, hoy les voy a hacer algo muy diferente. Lo siento por no haber subido video ni el jueves ni el domingo de la semana pasada, lo que pasa es que estaba muy enferma, entonces si ahorita tengo una voz como rara o de la nada me sale una voz rara es por eso, porque la semana pasada estoy muy enferma. Pero bueno, así no empezó a tocar. Bueno, hoy les traigo algo diferente y voy a hacer con ustedes un popping cooking. Y se supone que, o sea aquí trae como los ingredientes y se supone que tengo que hacer como el sushi, ¿sí? Entonces lo que está de acá, esto es un producto japonés. Y bueno, todo está en japonés, entonces... ¡No voy a entender nada! Entonces no sé si estoy haciendo esto bien o no, se supone que se hace con agua, simplemente se revolven las cosas. Y pues ya se hace. No sé si esto tiene que saber a sushi o simplemente es un dulce y después, pues sí. Creo que sí sabe a sushi. Pero bueno, o sí sabe a dulce. Bueno, el caso es que les diré, si se supone que tiene que quedar así, o sea, viene para hacer todas estas cositas raras. Entonces espero si lo haga y si se puede hacer y no salga un fail. Les voy a adivinar también qué voy a estar haciendo. No sé si vieron el video como de Ma Chamberlain, se los bajaron en la caja de información. Ella también hizo uno de estos, solo que hizo como con hamburguesa. Yo lo voy a hacer con sushi. Y entonces sí, empecemos. Bueno, también tengo... Se supone que es una cuchara. También tengo como mis palitos, que también tengo mis propios palitos. Entonces pues también voy a estarlo comiendo con esto. También tengo... También tengo como dos cositas de agua, por si las necesito, que creo que sí las necesito. Y bueno, entonces voy a abrirlo. ¿Dónde se abre esta cosa? No, ahora tengo miedo. Honestamente tengo miedo. Ok, eso viene aquí. En esta cosita. Yo lo voy a abrir así. No te dice que tengo mis propios palitos. Ok. 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 Entonces viene esto, que no sé qué es. Viene esta cosita. Creo que es como chocolate, la verdad no sé. Vienen estas cositas, que creo que es para hacer como los huevitos estos. Como estas cositas. Así pueden ver estas cositas. Pues se pone que es eso, el sushi. Y pues aquí es donde le voy a hacer como el tarrito. Ok. Qué raro. Bueno. Se pone que aquí me dice como hacer las cosas. Voy a poner agua aquí en el número uno. La cagué. Solo tenía que rellenar el cosito este. Voy a hacerlo otra vez. Creo que ya. Ah, ya. No sé si... Tenga que echar todo esto. ¿Dónde está la cucharita esta? Acá. Entonces. Tengo que echar todo. Creo que la cagué. Es que me está quedando como... Es beso. Miren. No sé si puedan ver. Se pone que esto tiene que quedar como agua. Voy a echarle más agua. Creo que es que este es como el arroz. Creo que tengo que echar este. Ok. Tengo que echar este ahora. Que creo... Que es... Esto creo que es esto. Que no tengo ni idea que es esto. Uy. Oigan, creo que me lo moché. Y le puse mucha agua. Este sí le va a echar todo. Vamos a mezclarlo. Creo que sigue siendo mucha agua. Quedó como una papilla ahí. Miren eso. Miren. Sigue la de al lado. ¿Dónde está la de al lado? Voy a echarle a Wimba. Ahí. No comentamos el mismo error de antes. Creo que sin embargo sí sigue siendo... Mucha agua. Creo que este rojo es esto. De acá. Oigan, si estoy desenfocada de verdad. Lo siento mucho. Oigan. Creo que sí fue mucha agua. Esto huele muy raro. Se me está untando como con todo. Oigan, este me quedó re aguado. No sé si con el tiempo se va poniendo como mejor o qué, pero... O bueno, voy a dejarlo así. Ok. ¿Qué sigue? Y ahora tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto, oigan. Y abrir esto. Que esto es como el alga. Como esta cosita. Esto de acá. Es que no quiero ponerle mucho arroz. O es que todos tienen arroz, entonces ahorita hago más arroz. Entonces... Porque es que creo que todas tienen arroz, entonces... Es que creo que todas tienen arroz, entonces... Creo que a todas les tengo que poner arroz. Entonces ahorita me toca hacer más arroz. De sushi. El rojo olía muy rico, para serles honestos. Lo otro olía horrible. O sea, o no tenía olor, o olía horrible. O sea... ¿Y esto qué huele? Esto huele como a jabón. A jabón como de la losa. Creo que huele a jabón de la losa. Sí me quedo mi alga. Haciendo sushi. Oigan, nunca me había hecho sushi o algo así. Como que le estoy haciendo el sueño realidad a mi niña de 11 años. Ok, supongo que es así. Entonces... Este es para hacer los huevitos estos. Los huevitos, ¿sí? Estos huevitos. Estos cositas de acá. Esos huevitos. Esos para hacer eso. Oigan... Espera, esto sí me va a quedar bien. Porque si no... Oigan... Ok, mientras esto... También tengo que poner este. Pero eso lo tengo que poner en A. Lo tengo que poner en A. Ok. Ahora... Bueno... Así esto está quedando. No sé si puedan ver bien. No les puedo mostrar. Porque si no se mezcla. ¡Se le entró agua! ¡No! ¡Se les entró agua! ¡Por estarles mostrando, se les entró agua! ¡No! ¡Soy una hueva! ¡Se les entró agua! Está quedando. Pero... Se les... Ah, este se le entró agua. Miren. Este es como todo. Es que es muy difícil hacerlo con una mano. Como... Como... Este... Es que se les entró agua. Oigan. Se les entró frikin agua. Se supone que tengo que coger... Esto. ¡Miren! Y ponerlo... Y ponerlo... Y hacer como... Y hacer como puntitos... Aquí. Como... Pup. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oigan. Quería que vieran esto tan cool. O sea, miren. Los pone acá. ¡Ay, qué tonta! Bueno, ahí no salió. Bueno. Miren cómo queda. Bueno, ahora vamos a coger más. Miren. ¿Eh? Uno. Dos. Tres. Miren. ¡Qué cool! Bueno, va a seguir haciendo esto. Más huevitos. Miren esto. Esto es como... ¡Guau! Esto es mucho invento, oigan. O sea, guau. Ahora... Voy a hacer la salsa. ¿Cómo se llama esto? ¿La salsa... ¿Te diría aquí? Oigan, a mí me encanta el sushi. No sé cómo se llama. Me toca hacer la salsita. ¿Cómo se llama la salsita? ¡Oh, fuck! Bueno, ya qué. Y la salsita es con esto. Entonces... Poner aquí... Ahí. Ahí en la hora estoy reemocionada. Con la palita vamos a revolver. Oigan, esto es muy raro. Solo quiero que sepan que esto es muy raro. Es muy raro. Hagamos primero este. Voy a tratar de hacerlo. ¿Ok? ¿Listos? Ok, entonces... Yo no les estoy mostrando. Y la idea es mostrarles. Ok. Va a tocarlo. Tengo las manos limpias. Me las lavé. Ok. Ay, Anny. Esto se siente muy raro. Dios mío. ¿Qué es esto? Ok. So. Hago esto. Sin embargo, creo que es mucho. Ok. Hago esto. Creo que debía decir más arroz. Esto hay que enrollarlo. Mentiras. Creo que sí se ve bien. ¿Qué es esto? Sí, voy a poner huevitos acá. Miren. Se caen. Es que no puedo ponerlo como... Espero que se estén viendo ahí como... Como hago los huevitos. Ay, se caen. Están cayendo los huevitos. Ok. Ya está hecho este. Va a correrlo. Listo. Segundo. El segundo que voy a hacer es... Este. Bueno. Tengo que coger... Como esto. Lo moldeo acá. Y le tengo que poner esta cosa encima. Para armarlo y ya se los muestro. Bueno. Así está quedando esto. La verdad estoy como... ¿Qué está pasando? Bueno. Ahora voy a tratar de hacer el otro. Voy a tratar de hacer este amarillo. Que este amarillo me quedó un fail. Porque se le metió agua. Este. Me quedó un fail porque se le metió agua. Pues entonces, ¿qué hago? Lo siento. Así quedó. Miren. Así pueden ver bien. Bueno. Esto está lleno de agua. Pero miren. Este me quedó re bien. Los huevitos. Este. Y este. Y este. Miren los... Miren los apries. Miren los... Este me quedó un poquito mejor. Este me quedó un fail. Este también. Este más o menos. Este creo que fue el que mejor me quedó. Ahora vamos a probarlo. Ahora vamos a probarlo. Voy a probar este primero. Voy a intentarlo hacer con palitos. A ver si puedo hacerlo con palitos. Aunque no creo porque eso está más aguado. Se me cae todo. Mis palitos. Voy a intentar coger esto. No voy a poder cogerlo. No. No me gustó pero para nada. Eso sabe como a gelatina. Pero con una textura horrible. No, no lo voy a hacer con esto. Porque tengo que comer mucho. No. No, no, no. Este no pasó la prueba. Coger este. Que este no está tan aguado. Es que tiene una textura horrible. Sabe como a gelatina. Como de naranja. Pero esa textura. Pero es como si le hubieran dejado como... Los granulitos. Y no le hubieran como... Hecho bien. O sea, no sé. No me gustó. No pasó la prueba. Vamos con este. Deseenme suerte. Esto no sabe nada a sushi. Esto sabe a dulce. Este no sabe tan mal. Esto está todo como todo mojado. Bueno. Ya cogí este. Voy a... Ay, se me está desarmando. Ya cogí este. Entonces voy a probar este. Este sabe muy rico. Pero creo que es por... La cosa esta. Este sí me supo rico. Pero por... Como por el alga. No lo he probado. Con la salsa esta. Así que dice que uno la debe coger con esto. Y ponérsela. El que me acabo de poner pasó la prueba. Pero creo que es por lo de afuera. El arroz. Este arroz sabe muy feo. O sea, no sabe a nada. Sabe horrible. Y tiene una textura muy fea. Pero bueno. Vamos ya con el último. La verdad sé que me vomito. Esto no estuvo para nada rico. Pero... Pero... La experiencia fue lo que... Fue lo bueno. Entonces... El último. Se me va a descargar la cámara. Espero... Alcancé a grabar todo. Tampoco pasó la prueba. Es que creo que es el arroz. El arroz sabe horrible. No sabe a nada. Y bueno. Estos huevitos... Tampoco saben a nada. Es que es como... Dulce como con agua. Bueno, pues en realidad es dulce con agua. Pero no sé. La textura no me gustó. Pero... Los huevitos... Saben rico. Y como que se explotan en tu... Boca. Y como que explotan agua. Pero... Saben a rico. A ver. Me gustó. Y creo que esto sí le da como... Dulce. Sabe como a Coca-Cola. Voy a probarla sola. Sabe como a Coca-Cola. Creo que esto es actualmente lo más rico. La salsa esta. Bueno. Así quedaron mis cosas estos. Tendría que probar otros. No sé. Es que el arroz... Oigan. Todo estaba muy rico. Este creo que incluso estaba rico. Solo que no lo supe hacer. Pero el arroz... El arroz estaba muy feo. El arroz no puede con el arroz. La alguita esa estaba deliciosa. Deliciosa. Estos huevitos saben muy rico. Esta huele muy rico. O sea, lo rojo huele muy rico. Como esta cosita. Huele muy rico. Y también sabe, pero... No sé si es que yo no lo mezclé bien. Pero no sé. No es algo que volvería a repetir. El que se repetiría es la alguita. O sea, como con... Esto y menos arroz. Con los huevitos y menos arroz. Y bueno. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado verme hacer algo diferente. Como cocinando conmigo. Yo qué sé. No sé. Eso no estaba... Pues no sé. No sé si estaba... Es que el arroz estaba muy feo. Lo otro sí estaba rico. Pero pues entonces como que la una textura... Bueno. El caso es que... Si les haya gustado. Por favor suscríbanse a mi canal por más videos así. Denle like a este video. Espero de verdad se le hayan divertido verme haciendo esto. Y bueno. Los veo en el próximo video. Chao. Suscríbanse. Denle like. Y no sé. Díganle a todos sus amigos que tengo un canal. Que se suscriban. Chao.